En este video aprenderemos cómo reiniciar la evaluación inicial de un alumno, varios alumnos o de toda la clase. ¿Cuándo es útil reiniciar la evaluación inicial? Cuando los ejercicios que está dando el tutor virtual no son del nivel adecuado del alumno, se deberá reiniciar la evaluación inicial con objeto de que el tutor determine el nivel actual de conocimientos del estudiante. Cuando los alumnos han estado fuera por un periodo largo de vacaciones, como las vacaciones de verano o de invierno, nuestros estudios muestran que alrededor del mundo hay una pérdida de conocimientos después de un periodo de receso de 6 semanas o más, por lo que será importante reiniciar la evaluación inicial y determinar el nivel actual de conocimientos de los alumnos. También será útil reiniciar la evaluación inicial al inicio de un año nuevo académico o en casos particulares, como por ejemplo si creemos que algún alumno ha recibido ayuda con los ejercicios. Para comenzar visite www.wis.com Ingrese el usuario y contraseña de su escuela en la parte superior derecha de la pantalla. Presione el botón Iniciar del lado derecho. Presione el botón Gestionar clases. Para reiniciar la evaluación inicial para toda la clase, basta con seleccionar la clase y presionar el botón de Restablecer evaluación. O para alumnos individuales, entre a la clase, seleccione el o los alumnos y presione en el botón Restablecer evaluación. Gracias por ver el video.